Indigo ya nació, fue una preciosa niña que vino a cambiarles todo el universo a Eva Luna y a Camilo. Pero por supuesto, Indigo también llegó a la vida de toda la dinastía Montaner. Marlene Rodríguez, la esposa de Ricardo Montaner, es una de las más felices con este nacimiento. Ella es una abuela muy orgullosa de su nieta y a través de redes sociales muy emocionada publicó que estaba emprendiendo un nuevo negocio. Pero en lugar de que el público se emocionara con ella, empezaron a señalarla de aprovecharse de una recién nacida. Pero entonces, cuando la bebita de Camilo y a Valuna nació, ¿acaso Marlene ya tenía este plan preparado? Según la menciona el portal llamado Universo, la esposa de Ricardo Montaner, Marlene Rodríguez, quien es directora de cine y escritora, preparó desde que su hija Eva Luna anunció su embarazo, un proyecto ya para cuando la bebecita Indigo naciera. Marlene, a través de su cuenta de Instagram, sorprendió a todos con una foto, donde podemos ver los pequeños piecitos de Indigo a tan solo días de haber nacido. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las palabras de Marlene. En esta publicación, la esposa de Ricardo Montaner escribió, Cuando supe que Eva estaba embarazada, llamé a Tina, que desde hacía un tiempo tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije, Tina, tienes que hacer tu marca. Quiero esas maravillas para Indigo. Marlene cuenta que desde hace muchos años ellas se juntaron para hacer distintas actividades, pero que ahora se estaban uniendo en este nuevo emprendimiento por su nieta, la hija de Camilo y Eva Luna. Sobre este negocio, Marlene escribió, Ya Indigo nació y hoy nace esta marca inspirada en ella, el hilo rojo Atelier. Me hace ilusión porque es amor, es el amor por mi neta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza. Es todo sanito y natural. Esta ropita es amor que compartimos con ustedes. Aunque Camilo y Eva Luna, a través de redes sociales, aún no nos muestran la carita de su pequeña bebé, Se sabe que toda la familia está más que encantada con el nacimiento de Indigo. Ricardo Montaner, a través de redes sociales, también quiso enviar un mensaje de agradecimiento a los fans por el apoyo y el cariño que le han mandado, a su pequeña hija Eva Luna y a su yerno Camilo Echeverry. Y es que Marlene Rodríguez, desde antes de que Eva Luna anunciara que iba a ser mamá, ya en 2021 había lanzado un libro llamado Eva Luna Nueva. Esta era una carta de amor dedicada a su hija, por parte de la esposa de Ricardo Montaner. Ella hablaba justamente del periodo de gestación y todo lo que estaba viviendo Eva Luna en ese momento. La esposa de Ricardo Montaner, Marlene, tiene 57 años de edad. Y ahora, además de ser escritora y directora de cine, ya es diseñadora de ropa. Como cereza del pastel, ella también tomó varios cursos para ayudar a Eva Luna a dar a luz. Marlene, al parecer, se certificó como doula para poder ayudar a Eva Luna a tener un parto en su casa. Muchas personas han señalado la relación tan extrema que tiene Marlene con su hija, pero muchos dicen que es totalmente entendible, ya que Eva Luna es la única niña. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!